Hola, buenas noches, bienvenido de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y hoy ya, para terminar la semana, os voy a hablar de una película, de una productora, de una pareja de cines y de un director que han marcado un antes y un después en la historia del cine, sin duda alguna, y que se convirtió en unos auténticos clásicos en los años 30. Esta noche os voy a hablar del clásico de la comedia musical de 1935, Sombrero de Copa, protagonizado por Fred Astaire y por Ginger Rogers. Sinceramente, para mí, una de las parejas más simbólicas de la historia del cine que se ha convertido ya por méritos propios en unos auténticos iconos del siglo XX y de nuestra cultura popular. Para mí, la pareja de cine más importante que ha habido en la historia del cine ha sido, evidentemente, la formada por Spencer Tracy y Catherine Hepburn, pero sin duda alguna, si tenemos que buscar otra gran pareja de cine que pudiera sustituirlos en lo que se refiere a la comedia y al cine musical, sin duda alguna, eran Fred Astaire y Ginger Rogers. Era tal el dominio que tenían sobre las tablas de los bailes de Claquet, que era un auténtico espectáculo verlos bailar en todas sus películas. El primer film que ellos realizaron fue en 1934, llamado La alegre divorciada, justamente un año antes de la película que nos ocupa, Sombrero de Copa, y que sin duda se convirtió por méritos propios en un clásico ya del cine musical. El cine musical, como lo concibió la productora, la histórica RKO, que fue una de las grandes mayors, por así decirlo, de Hollywood, una de las ocho grandes mayors de las productoras y distribuidoras de Hollywood, se filmó o se fundó aproximadamente en torno a los años 20 y que seguramente los cinéfilos, los que más recordamos a esta productora, es debido a que produjo la que muchos dicen que es la mejor película de la historia del cine y que yo en muchos aspectos casi estoy de acuerdo, que es La inmortal Ciudadano Kane de Orson Welles. La RKO produjo Ciudadano Kane en 1941 y es sin duda, para muchos, destaca como la mejor película de la historia del cine en lo que se refiere a guión y a técnica cinematográfica. Pero La RKO también destacó, a modo de productora y distribuidora, por ser la productora de los musicales que encumbraron a Fred Astaire y a Ginger Rogers hasta el estrellato más absoluto. Fred Astaire, como ya os comenté aquí en el canal, cuando hice la crítica de Melodías de Broadway en 1955 de Vincent Minelli, os dije que era uno de los más grandes, si no el más grande bailarín de la historia del cine. Y aquí, en los años 30, con películas como La alegre divorciada y Sombrero de Copa, empezó a hacer una serie de colaboraciones con la también actriz y hasta cierto punto bailarina Ginger Rogers. Mejor actriz que bailarina. Ginger Rogers consiguió ganar un Oscar a la mejor actriz, cosa que evidentemente Fred Astaire no hizo, porque Fred Astaire era más bailarín que actor, era más coreógrafo y bailarín que actor. Todas las películas que rodaron juntos Fred Astaire y Ginger Rogers, en torno, me acuerdo si fueron 8 o 9 películas juntas, la verdad es que todas son un festín audiovisual incomparable, evidentemente para la época en la que están emplazadas los años 30. Recordemos que los años 30 fue una época excesivamente convulsa en Estados Unidos. En 1929, acordaos que estalló el crack de la bolsa de Nueva York, enviando a miles y miles de personas al paro, mejor, más que miles, millones de personas al paro, y provocando un caos económico y social de proporciones mastodónticas en Estados Unidos. Hollywood entonces realizó muchas series de producciones, tanto por ejemplo los de terror de la Universal, pero sin duda las películas que más éxito tenían eran evidentemente los musicales. Los musicales destacaban por tener dos grandes productoras, que eran la Metro Goldwyn Mayer y la RKO Pictures, aunque posteriormente en la historia del cine y a otras productoras como la Warner Brothers o la 20th Century Fox e incluso la Universal, también desarrollaron una serie de comedias tirando a la comedia musical. Pero la Metro Goldwyn Mayer y sobre todo la RKO destacaron históricamente por realizar unas grandes comedias musicales que pasarían a la historia del cine como ya clásicos. Si la Metro Goldwyn Mayer tenía en sus filas a actrices como Katherine Grayson, como Esther Williams, actores como Red Skelton, posteriormente Jim Kelly, como Fran Sinatra, la RKO tuvo al más grande bailarín, que era Fred Astaire, y que junto con Ginger Rogers formaron la mejor pareja de baile de todos los tiempos. En la película que nos ocupa esta noche, Sombrero de Copa, dirigida en 1935 por Mark Sandrich, realizaron, para mí, bajo mi punto de vista, la mejor película protagonizada por ellos mismos. Una película que no es que fuera ni muchísimo menos una obra maestra, pero que lo que tenían como punto fuerte era el diseño de producción, las coreografías de los bailes, la interpretación tanto de Fred Astaire como de Ginger Rogers, y unguía un argumento que era, vistos con los ojos de hoy, bastante ingenuo, bastante sencillo, rozando en muchos momentos lo infantil, pero que todo ello tiene una justificación. En los años 30, como he dicho, Estados Unidos estaba pasando una época muy mala con la depresión, y la gente iba al cine para que le contaran historias más alegres, historias sencillas, en las que no tuviera que darle muchas vueltas a la cabeza, ya que realmente la crisis social y económica estaba acabando con la vida de muchísimas personas. Había grandes movimientos y desplazamientos de gente que iba de un sitio a otro buscando trabajo de una manera realmente impresionante y también muy triste. Entonces, lo que iban al cine era para ver musicales, comedias musicales que, por así decirlo, les alegraron un poquito la vida, con unos argumentos sencillos, alegres, con unos diálogos directos, donde el gag, por así decirlo, los chistes, las situaciones graciosas eran permanentes, se encadenaban una detrás de la otra, debido a ello se les llamaba comedia musical, pero que eran gags con unos diálogos muy incisivos, muy directos, llenos de dobles sentidos, y que lo que hacía era en todo momento encumbrar a los dos protagonistas. La verdad es que las películas que hicieron Fred Astaire y Ginger Rogers casi siempre, en las nueve colaboraciones que tuvieron, pues seguían una estructura narrativa muy similar. Es decir, Fred Astaire es un bailarín perteneciente a una obra teatral, a un grupo, a una compañía, y que de repente, pues en su devenir de interpretaciones, de bailes de salón, pues siempre se topa con la rubia, con la chica guapa de la función, que es en muchos casos, pues una, por así decirlo, una chica que está soltera, pero que está económicamente bien posicionada, y que él, pues quiere, por así decirlo, ligársela, porque el encuentro y la química que hay entre ellos, pues es instantánea. Y gran parte de la película y de la presentación de personajes, Fred Astaire intenta enamorar a Ginger Rogers con unos bailes realmente impresionantes. En Sombrero de Copa, pues asistimos, sinceramente, a la mejor colaboración de ellos dos y unos números musicales realmente impresionantes. Ver bailar a Fred Astaire y Ginger Rogers ya no solo era un gran espectáculo para la época, es que es algo que hoy en día el cine ya no nos puede dar. O sea, en teoría sí que se, perfectamente, pues podrían buscar a alguien que pudiera bailar claqué, que tuvieran hacer coreografías y todo ello, pero no sé por qué, pues el cine hoy en día, pues prefiere, pues no lo sé, darnos otro tipo de películas, de otros géneros, de otro tipo, de otra clase, y también hacen homenajes al género musical. Hace poco, el año pasado, hace dos años, tuvimos la película La La Land, de Damien Chassel, que realmente lo que hacía era un homenaje a todo este tipo de cine. Pero evidentemente ni Ryan Gosling ni en Marston podía compararse con Fred Astaire y con Ginger Rogers, por mucha calidad que tuviera la película. Estas eran las películas en las que La La Land se basaba para poder llevar a cabo todo su argumento y su desarrollo como película. Pero que realmente eran estas películas, las que eran las originales, la 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 Land plagia, por así decirlo, en muchas secuencias, en muchas cosas, pues la química que había entre Fred Astaire y Ginger Rogers. Pero evidentemente esa química que tenían ellos dos en la gran pantalla, con unas coreografías impresionantes, con unos bailes muy elegantemente filmados en todo momento, no tenía ni punto de comparación con la película que hace dos años se llevó la mayoría de Oscars en la noche de los premios de la Academia. Pero sin duda alguna, pues es una muy buena, por así decirlo, muy buena adaptación, muy buen homenaje, muy buen homenaje a toda esta clase de cine. El director de esta película, Mark Sandrich, empezó dirigiendo a Ginger Rogers y a Fred Astaire en La Alegre Divorciada un año antes, otra comedia musical muy destacable que seguramente con el tiempo ya comentaré aquí en el canal. Pero que el director, muy acostumbrado a dirigir cine musical, pues sí que encontró, por así decirlo, la horma de su zapato en Fred Astaire y en Ginger Rogers. Todo lo que es el elenco protagonista que tuvo La Alegre Divorciada un año antes, en 1934, repite prácticamente todos, prácticamente todos, en sombrero de copa, llegando a mejorar los resultados en su momento, tanto de criticado como público y sobre todo artísticos. La verdad es que el argumento es bien sencillo de contar. Fred Astaire, pues, pertenece junto con otro actor, si me disculpáis un momentito, le voy a ver el nombre si es que estuviera aquí, Edward Everett Norton, un cómico muy reputado en su época, ya que dominaba el gap, el gap en todo momento, era un cómico muy expresivo, físicamente no muy agraciado, pero la verdad es que todo con sus muecas y con su buen hacer, con su dominio de la escena, lo que es un contrapunto perfecto a todo lo que era la elegancia de Fred Astaire. Y luego tenemos a Ginger Rogers, que en sombrero de copa, pues, interpreta a una chica que prácticamente se puede decir que pasaba por allí. Es decir, ella pertenece a un elenco de estrellas en el firmamento de Hollywood que siempre la utilizaban en esta película para ser el leitmotiv de la misma, por así decirlo, es decir, la columna vertebral. Toda la acción se perpetra, se vertebra, mejor dicho, se vertebra, no se perpetra, se vertebra en torno al personaje de Ginger Rogers. Ya que en la trama argumental se va desarrollando, pues, por una serie de, por así decirlo, de malos entendidos que encubran al personaje de Ginger Rogers. Me explico. Su personaje lo que hace es una chica que conoce a Fred Astaire, pero que en realidad, vamos, le conoce en una serie de circunstancias, ya que ella, pues, es una modelo, una modelo de alta costura, que está, por así decirlo, prometida por un modisto italiano. Entonces, ella, pues, lo que hace es estar en una estancia de art deco. Ahora hablaremos de la dirección artística de la película, que es portentosa. Ella está tumbada en una cama, pues, con un dosel muy grande, con unas cortinas gigantescas dentro de lo que es el hotel, decorado con un art deco realmente impresionante, muy fastuoso, o unos decorados gigantescos, como siempre los hacía la RKO, que era una productora que destacaba por tener un diseño de producción exquisito en todos sus films, en todas sus películas. Y Fred Astaire, pues, está hablando con Edward Everett Norton, que hace el papel, por así decirlo, de un empresario teatral. Y que su principal estrella es Ginger Roy, es Fred Astaire. Entonces, Fred Astaire, pues, se pone a bailar en la habitación del hotel debido a una serie de noticias que le va dando, pues, su productor teatral. Se pone a bailar con la, por así decirlo, mala suerte o buena suerte de que justamente en el piso de abajo está durmiendo la modelo interpretada por Ginger Rogers. Entonces, pues, Ginger Rogers tiene, aparte, pues, a una amiga, un tanto mayor que ella, que está enamorada del personaje de Edward Everett Norton. Entonces, la amiga le cuenta a Ginger Rogers que en el piso de arriba, pues, vive un productor teatral, etcétera, etcétera. Pero que Ginger Rogers, pues, en una secuencia justamente anterior a la que os estoy contando, pues, le dice al personaje de Fred Astaire que, por favor, deje de bailar y de taconear en el suelo porque justamente está encima y ella está durmiendo. Entonces, su amiga le dice que este personaje es un productor teatral confundiéndole con el empresario que tiene contratado a Fred Astaire. Y de ahí todo viene, una serie de equívocos y de líos, todos muy graciosos, por así decirlo, de enredo, de comedia musical, en el que, pues, las secuencias, además de los números musicales, se van hilvanando en torno a puertas que se abren y se cierran en los hoteles, a movimiento entre ellas, a un dimes y dirietes constantes, en el que Ginger Rogers no se aclara si el personaje de Fred Astaire, que le confunde con el productor teatral, está casado, no está casado, porque la está haciendo la corte, por así decirlo. Y en torno a todo ese enredo, a todo ese enredo de personajes, ellos dos, Fred Astaire y Ginger Rogers, se van poco a poco enamorando a base de una serie de bailes realmente maravillosos y majestuosos. El gran decorado que hay, que emula a la ciudad de Venecia en la película, es una Venecia, por así decirlo, como muy de fantasía, en el que el hotel está prácticamente, o sea, el edificio del hotel está en la calle y el canal está prácticamente saliendo del hotel. Es una Venecia, pues, por así decirlo, muy hollywoodiense, muy fantasiosa. Daos cuenta que en el cine de los años 30 no existían, pues, ni los adelantos técnicos para hacer, todavía no se había llevado a cabo, un gran cine de fantasía. Entonces la fantasía estaba realmente tanto en el argumento como en la puesta en escena y en la historia que se narra en las comedias musicales, en lo que todo era totalmente idílico, todos los personajes eran muy felices, no había maldad ninguna por ninguna parte de ellos. Bailan y cantan, se arrancan a bailar y a cantar en todo momento para que la película fuera lo más alegre y fantasiosa posible. Es decir, era como una especie de fantasía musical dentro de un mundo completamente añorado e idílico, donde la nostalgia forma, tiene un gran papel fundamental. El diseño de producción, el Art Deco, muy característico de los años 30. El hotel donde están los protagonistas, tanto en el piso de Fred Astaire como en el Ginger Rogers, pues son unas... Menudo pedazo de hotel. Tiene unas habitaciones muy grandes, con unas camas gigantescas, unos cabeceros imponentes, unos doseles. O sea, todo muy ardeco, todo muy fantasioso, pero todo realmente elegante y espectacular para que también el público de esos años 30 que estaba pasando una crisis realmente terrible, pues se evadiera un poquito y que vieran estas películas como una especie como de inyección de optimismo, de inyección de alegría a toda la crisis y a toda la barbarie económica y social que se estaba viviendo en Estados Unidos en aquella época. La verdad es que lo más impresionante de la película, como os he dicho, pues es la coreografía de los números musicales. Aunque no es una coreografía en la que se brinden muchos movimientos de cámara y muchos planos. Es decir, Mark Sandrich, el especialista en cine musical, que también había, como os digo, grabado la alegre divorciada un año antes, lo que se dedicaba era a plantar la cámara delante de ellos dos y prácticamente no hacer cortes. Es decir, eran dos o tres grandes planos secuencia de ellos dos bailando. Y en el que la cámara se iba moviendo al ritmo de ellos dos y siguiéndoles en todo momento. Pero en el que los dos tenían una agilidad y un movimiento dentro del plano para que le viésemos toda la fastuosidad de la gran coreografía que podían llegar a hacer. La verdad es que ver bailar a Fred Astaire y a Ginger Rogers con esa elegancia que tenían en todos los movimientos, no hablo de elegancia ya del vestuario en sí mismo, no. La elegancia de los movimientos, la elegancia de la coreografía, lo bien que se compenetraban, era realmente impresionante. Circula una leyenda negra en torno a ellos dos que decían que no se llevaban muy bien debido a que los dos tenían un ego muy fuerte, eran muy egocentristas y que su carácter de estrella de Hollywood les impedía muchas veces pues reconocer que la otra persona también era muy buena en lo suyo. Ginger Rogers evidentemente no tenía la agilidad ni la capacidad de bailar como tenía Fred Astaire. Ellos dos se complementan muy bien, pero no hay más que verles a ellos dos cuando bailan de una manera un poquito separada, por ejemplo como en la foto que os estoy poniendo, en el que la agilidad de movimientos que tenía Fred Astaire, Ginger Rogers no la tenía. A eso sí, Ginger Rogers no era ni muchísimo menos una mala bailarina. Le seguía el mi ritmo a Fred Astaire de una manera milimétrica. Y a su vez Fred Astaire también podía tener cierta envidia de Ginger Rogers porque Ginger Rogers llegó a ser con los años mucho mejor activo que Fred Astaire. Fred Astaire se encasilló en el género musical y exceptuando algún título que otro, pues la verdad es que no salió del género musical, de la comedia musical estadounidense como tal. Le recordaremos en aquella película de catástrofes del 1974 llamada El coloso en llamas, que él hace uno de tantos del reparto coral que tiene la película. Pero que aparte de la comedia musical norteamericana, pues la verdad es que Fred Astaire no destacó precisamente por ser un gran actor, ya que su registro interpretativo era muy limitado. Sin embargo, Ginger Rogers sí que era mejor actriz, llegando a ganar un Oscar posteriormente después de su carrera. La verdad es que ver, visualizar hoy en día Sombrero de Copa es como meterte en otro mundo de fantasía que hoy en día ya no se perfila en el cine. Podemos verla en formato doméstico, yo la tengo en DVD, que me viene también con una caja, muy bien presentada, por cierto, pero en el cine ya, por desgracia, no podemos ver ni parejas que repitan sus papeles debido a que entre ellos haya mucha química, desde Fred Astaire, Ginger Rogers, Spencer Tracy, Catherine Hepburn, no hemos asistido a una pareja de cine tan sumamente fuerte que nos pueda llamar la atención. Hoy en día, pues Hollywood, como os he dicho anteriormente, pues se dedica a otros menesteres, a cultivar otro tipo de géneros, otro tipo de superproducciones, que en poco o nada tiene que ver con el cine que se realizaba en los años 30. El cine de los años 30, comparado a eso, era un cine mucho más rico visualmente en lo que se refiere a coreografías, a decoración, al no haber prácticamente efectos especiales, lo sabía, pero eran trucajes de cámara, todo se reducía a trucajes de cámara, tenían que tirar, pues hecho, mucho más, por así decirlo, del diseño de producción, del vestuario. En esta película, que ya os digo, tiene un guión y un argumento bastante... por así decirlo, ingenuo que forma, que roza lo infantil en muchos momentos, la verdad es que los diálogos, eso sí, muy incisos y muy directos, se llevan de una manera, pues, muy... en todo momento se llevan de una manera muy directa. O sea, que se llevan y se comprenden fácilmente. También muchos de ellos tienen unos, por así decirlo, doble sentido. Pero era también la imaginación que tenían los cineastas y los guionistas para llevar la comedia musical a su cénit. La banda sonora de sombrero de copa también hay que comentarla. Es uno... está compuesta por uno de los grandes compositores norteamericanos, que era Irving Berling, que junto con tres más, que os voy a decir, por así decirlo, forman un cuarteto de compositores que tuvieron un momento cumbre en el Bodeville, en los musicales de Broadway, y también que compusieron bandas sonoras de esta película. El cuarteto, compuesto por Irving Berling, luego también estaban Jerome Kern, George Gerswin y Cole Porter. La verdad es que estos cuatro compositores fueron capitales dentro de lo que eran las bandas sonoras de los musicales de Hollywood y que realmente luego forjaron otra carrera tanto en el teatro, los musicales de Broadway. Ha habido varias películas que ha producido Hollywood a lo largo de la historia que son la vida, por así decirlo, la biografía de estos compositores tan fantásticos. En Sombrero de Copa, compuesta por Irving Berling, la banda sonora, tenemos una de las canciones, por así decirlo, me atrevería a decir, más famosas de la historia, de los casi 250-300 años de la historia norteamericana, que es Heaven y sobre todo Chick to Chick. Los dos títulos que acabo de decir prácticamente son de una misma canción. Lo que pasa es que siempre se le suele, por así decirlo, como es el estribillo, se la suelen obrar de las dos maneras. La canción Heaven o Chick to Chick es sinceramente, por así decirlo, hoy en día en la historia de Estados Unidos me atrevería a decir uno de los himnos que tienen, como por ejemplo en otra película que comentaré posteriormente en el canal del musical Magnolia. La canción Old Man River es hoy en día también para los norteamericanos y sobre todo para los afroamericanos un auténtico, por así decirlo, himno que tienen ellos. ¿Qué más podríamos decir de Sombrero de Copa? Podría estar muchísimo tiempo hablando de esta excepcional película que ya os digo, no es una obra maestra, no corresponde a una de las más grandes películas musicales de la historia, pero sí que merece la pena comentarse debido a la importancia que tuvo. Esa importancia fue que la película encumbró a Ginger Rogers y a Fred Astaire hasta el más absoluto de los estrellatos, formó una de las parejas de cine sin duda más recordadas y que sobre todo destacan en esta película y en todas las demás por su maravillosa puesta en escena. La maravillosa puesta en escena, ya os digo, por un diseño de producción fantástico, pero sobre todo por la elegancia que llevaban Fred Astaire y Ginger Rogers e inundando la gran pantalla. La verdad es que en estas películas, en muchas películas musicales, puedes decir, estoy a lo mejor deseando que se termine la canción, para que los personajes dialoguen. Pero aquí yo creo que podríamos decir que sucede casi todo lo contrario. Es decir, muchas veces Frank Sinatra, uy Frank Sinatra, madre mía, ya no sé ni lo que digo a estas horas, Fred Astaire, Fred Astaire no era excesivamente buen actor. Entonces hay algunas secuencias en la película donde su interpelación parece que está un poco forzada y en el que Ginger Rogers prácticamente como mejor actriz se le come. Pero que estamos deseando que estos dos intérpretes se arranquen a bailar en los números musicales porque era realmente espectacular. Es decir, ver una pantalla gigante con estos dos grandísimos artistas bailando debería ser un espectáculo realmente impresionante para la época. Yo sombrero de copa ya la he visto varias veces, la he revisado porque me encanta el género musical norteamericano. Es el género prácticamente por antonomasia el género en el que se han dedicado miles y miles de películas sobre todo en productoras como la R. Caló en su momento en los años 30 y la Metro Goldwyn Mayer posteriormente en los años 40 y en los años 50 que son realmente dignas de volver a visionar de volver a ver. Yo espero que las nuevas generaciones de cineastas de cinefilos si me estáis viendo todos aquellos suscriptores de mi canal y los que lo vayan a ser o todo aquel que esté viendo este vídeo quiero resaltar la importancia la fastuosidad y lo maravilloso que era el cine clásico norteamericano y sobre todo las comedias musicales que había en aquel entonces. Era un cine que se podía ver con una gran sencillez no tenías que estar pendiente en el minuto uno para darte cuenta de mil y un argumentos detalles del argumento éramos capaces de seguir la trama era tan sencilla pero a través tan compleja en lo que se refiere de o sea complejidad dentro de su sencillez porque podíamos cogerla en cualquier minuto de producción que nos íbamos a enterar perfectamente de lo que iba la película ya que en todo momento los personajes debido a su interpretación y sobre todo a la dirección de actores que tuvo Mark Sandrich sobre todo en sombrero de copa es tan sencillo de ver y de llevar el argumento que podríamos perfectamente ver la película en cualquier punto y empezarla en cualquier punto ya que siempre vamos a poder ver números musicales de ellos dos. En esta película los números musicales que tienen Fred Astaire y Ginger Rogers en total son tres pero que son realmente fantásticos. La verdad es que verles bailar como os he dicho anteriormente ya no solo era un gran espectáculo por aquel entonces es un gran espectáculo hoy en día ver esta película hoy en día ya en televisión tenerla en formato doméstico verla un sábado por la tarde cualquier domingo o una noche es terminar de ver la película y tener una sonrisa en la cara dejarte ese buen sabor de boca que solo el musical el género musical norteamericano podía dar yo me considero un pequeño experto perdonadme si no soy excesivamente modesto por así decirlo soy un pequeño experto en lo que se refiere al género musical de comedia musical norteamericana es sin duda un género que ha marcado mi infancia yo le grabé muchísimas películas a mi padre del género musical y me empapé de la historia del género musical norteamericano de una manera completamente completa férrea y me he visto mil y un musicales por eso cuando dicen hoy en día que The Artist y La La Dance están a la altura de los musicales clásicos de Hollywood perdonadme pero vamos no puedo evitar echar una carcajada porque vamos están en las antípodas de estos musicales estos musicales eran el punto cumbre que había en Hollywood de la RKO también salió otro de los grandes por así decirlo directores de musicales que era Babsey Berkley ya os comentaré musicales de Babsey Berkley porque no eran musicales que giraban en torno a las coreografías de unos bailarines como Ginger Rogers o Fred Astaire sino que eran musicales donde había un gran número de extras dentro de un decorado fastuoso y gigantesco con una especie de coreografías que estaban enfocadas en planos desde el techo en planos empicados y que formaban una especie como de dibujos muy calidoscópicos con los movimientos de las piernas de las bailarinas con su vestuario que no tiene nada que ver esto era la típica comedia musical Sombrero de Copa es el claro ejemplo de la típica comedia musical norteamericana donde Chico conoce a Chica se enamoran se enamoran también bailando y que todo termina por así decirlo de una manera alegre contenta para todo el mundo y en el que ellos dos pues parecen estar viviendo como un estado por así decirlo de cuento de fantasía ver bailar a estos dos verlos flotar en el escenario en las tablas en los decorados en todo ello es hoy en día también uno de los mayores espectáculos cinematográficos que puede haber Sombrero de Copa de Mark Sandrich de 1935 con Fred Astaire y Ginger Rogers sinceramente la mejor pareja de baile de la historia del cine os aconsejo que veáis cualquier título de ellos dos porque no os va y sobre todo si os gusta la comedia musical no os va para nada no os vais a sentir defraudados al verlo era otro tipo de cine una manera de filmar distinta no basada en el plano cortado mil veces no basada en los movimientos de cámara muy pronunciados muy angulosos movimientos de cámara muy bruscos no la cámara elegante porque seguía a ellos dos porque el director lo que quería no era lucirse el mismo con sus movimientos de cámara sino que se lucieran precisamente Fred Astaire y Ginger Rogers quería que sus estrellas las estrellas de su película se lucieran y vaya si lo hacen Fred Astaire Ginger Rogers en un clásico de la comedia musical norteamericana de los años 30 Sombrero de Copa una pequeña joya del cine de todos los tiempos y del musical de la historia un título para recordar no os olvidéis Fred Astaire y Ginger Rogers la mejor pareja de baile de la historia del cine que lo disfrutéis de la historia del cine